Es en esta ciudad, pujante, progresista y moderna, pero a la vez tradicional, donde se desarrollará la primera Feria Internacional del Cuero, Calzado y Afines de Trujillo. La ciudad de la eterna primavera será sede de la primera Feria Internacional de Cuero, Calzado y Afines FICAT 2013. El evento buscará generar oportunidades de negocios para los microempresarios de este importante rubro, así lo aseguró la Teniente Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Gloria Montenegro, Vienen importantes países del extranjero interesados en nuestro producto. Ya la municipalidad se ha encargado de ver talleres importantes sobre calidad, sobre tecnología, sobre lo último en las tendencias. Si bien el calzado trujillano es admirado en todo el mundo, la crisis en este sector no ha sido ajena, pues muchas empresas quebraron debido a la competencia desleal, pero sobre todo a la importación de cuero sintético. Hemos visto que desde el año 95 hasta el año 2005 ha habido un decrecimiento bastante alrededor del 40% de mortalidad de las empresas de calzado. La ciudad de Trujillo es uno de los centros más importantes de producción de calzado en el Perú, cuya cifra asciende al 50%. La feria constará de desfiles de modas, ruedas de negocios, exposición de tendencias, conferencias, además de los premios a los mejores expositores en varios niveles. Esta es una feria donde vamos a poder buscar, es abrir nuevos mercados al productor regalzado, porque no solamente buscar mercados nacionales, sino mercados internacionales para internacionalizar el producto. Esperamos que cada año esto se fortalezca, esto pase a ser un referente en el ámbito nacional, no solamente para que puedan vender, sino para que el mercado nacional e internacional pueda disfrutar de estos productos. Esta primera feria reunirá a los mejores y destacados productores de calzado de Trujillo, Lima, Huancayo, Arequipa, entre otros. El evento se realizará del 25 al 27 de julio del presente en el local de la Universidad Nacional de Trujillo, ubicado en el Girón Independencia.